Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando, llorando por ti Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando y sufriendo de amor Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas Que paré en la puta orquesta porque creo que me muero Porque tú estabas de fiesta pero yo estaba de entierro De mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente Mientras tú te vuelves loca yo me vuelvo transparente Oye mira, sí que pasa, pasa mucho y lo que pasa eres tú